Y me entristece en tus penas y me alegra tu contento Porque si no estás conmigo Mi penas se hace más lenta Me doy cuenta que eres tú Aquella que tanto quiero Mi penas se hace más lenta Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Muchas gracias Esta canción es un homenaje